Hola a todos y a todas. Felicidades Euskadi Cuba en este hermosísimo 25 aniversario. Gracias por la apuesta que ustedes hacen por nosotros. Gracias por haber confiado en que estaríamos de pie 25 años después de aquel hermoso momento del año 89 en que tuvieron esa excelente idea. Sepan que estos años han sido duros, sin embargo han estado acompañados también de victorias, de fortalezas, de mayor unidad e integración de esfuerzos entre ustedes y nosotros. Desde el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, en la lucha incansable que ustedes han dado junto a todos nosotros contra el bloqueo por liberar a nuestros cinco, por la verdad de Cuba, porque sea dicha genuinamente por todo eso, les felicitamos y les reiteramos nuestro compromiso con seguir adelante, no solo por 25 años más, por los siglos de los siglos. Felicidades. Para mí es un grandísimo honor felicitar a todos los miembros de la Asociación de Amistad Euskadi Cuba en este 25 aniversario de solidaridad, de estar al lado del pueblo cubano en todas sus batallas y también especialmente felicitar al colectivo de Cuba en Formación, proyecto importantísimo que tiene la Asociación de Amistad Euskadi Cuba en la batalla mediática contra las campañas de desinformación, de tergiversación de la información sobre nuestro país y que de una manera tan inmediata hace llegar la información cada vez a más personas en el mundo. Felicidades compañeros y los exhortamos a continuar con esa labor tan admirable de parte de la Asociación Euskadi Cuba y su proyecto Cuba en Formación. Euskadi Cuba en estos 25 años realmente ha sido creadora de muchas iniciativas en favor de la amistad y la solidaridad con nuestro pueblo. Pero al mismo tiempo ha sido una de las pocas instituciones del Estado español que ha sabido combinar las dos principales tareas que es la solidaridad política y la solidaridad material. 25 años han dado paso a que Euskadi Cuba en estos momentos haya creados sus dos grandes proyectos. El político informativo, que es Cuba Información, del cual nos alegra extraordinariamente que ustedes hayan estado aquí y hayan podido recoger todos estos testimonios. Y el segundo es el programa de colaboración, de proyectos de colaboración estrictamente con diferentes instituciones cubanas. Desearle muchos éxitos en el trabajo y a la vez pues todos los socios y las socias de Euskadi Cuba reciban en este caso mías particulares. Pero también ese es el sentido de que creo de todos los compañeros que junto a mí trabajamos en la atención a el Estado español aquí desde el ICAM. Euskadi Cuba nació en medio del mundo, que es un mundo que se derrumbaba alrededor de Cuba, ¿verdad?, momentos de desaliento y es en esas circunstancias es que un grupo de personas se organiza para la solidaridad con la revolución cubana. Creo que lo han hecho con un liderazgo, con una coherencia y con una pasión que no puede ser menos que admirable. El colectivo que hay en Euskadi Cuba, la austeridad, la seriedad, el espíritu que se respira entre sus miembros, incluso entre compañeros cubanos que son miembros de la asociación y que viven en Euskadi, realmente nos hace sentir orgullosos de lo que ha sembrado la revolución cubana por el mundo en todo este tiempo. Yo, como decía, he tenido el privilegio de conocer a varios de sus socios, a varios de sus miembros, de conocer las condiciones y la entrega con que hacen su trabajo. Por lo menos, les deseo que cumplan, no 25, sino muchos más. Y que no solo porque Cuba lo necesita, yo creo que lo necesita también el mundo. Muchas gracias. ¡Vamos para allá!